Música 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 Tú eres el regreso Música ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bien, buenas noches, somos el trio Caimánes del Red Tuxpan. Vamos a tocarles este bonito guapango. Se titula Becado por Dios. Esperemos y se la estén pasando de lo mejor. Y dice... Mexicano soy de la Huasteca Orgulloso estoy por esa beca Diosito me mandó allá en la sierra Huasteca llamo yo, mi linda tierra Yo soy nacido en Páñez, soy potocino Me va a entrar en los calles, el pez y el vecino Diosito me terminó con esa beca Y a vivir me mandó a la Huasteca Mexicano soy, soy fregonero Cantando alemón al mundo entero El agua a la Huasteca es tierra preciosa Por su vegetación es preciosa Yo soy residente en Páñez, soy potocino Pero creo que en Páñez es mi destino Diosito me terminó con esa beca Y a vivir me mandó a la Huasteca Mexicano soy, México vive En el corazón, en el corazón, en el que le escriben Lleno de pasión, amo y cantando Y se apatearon sol y un buen matando Yo soy nacido en Páñez, soy potocino Pero entre otras batallas es mi destino Diosito me terminó con esa beca Y a vivir me mandó a la Huasteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!